En perspectiva y con equilibrio, en El Blanco, un espacio de El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco. El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco, un espacio de El Tablero Producciones, conduce Javier Blanco. Aquí a través de Ecomedios. Bueno, hoy día particular porque nos están escuchando la voz de Javier, a quien le mandamos un beso muy grande. ¡Upa! Acaba de... Gerardo también. Gerardo también se asustó como yo. Acaba de entrar, de verse un relámpago impresionante. Seguido a eso, obviamente, el trueno. Bueno, tenemos un ventanal acá en el estudio y entró de lleno tipo película divino. Se está por venir una lluvia. Hoy llovió todo el día. Bueno, hoy fue un día así. Bueno, venimos, ¿no? De días. Y vamos a seguir con días lluviosos. Pero hace un ratito yo venía por la Lugones y uno relampa. Oye, en cualquier momento se larga con todo. En cualquier momento se larga con todo. Se larga, se larga, se larga. Bueno, hasta el momento, acá por lo menos, en esta zona de la ciudad de Buenos Aires, en toda la parte del centro, no está lloviendo. Acá alguien entró con cartera y todo. Ni soltó la cartera. Pero se viene en minutos nomás la lluvia. Saludo a mi compañera Pili. ¿Cómo va, Pili? ¿Todo bien? Hola, Belú. ¿Cómo andás? Podés dejar la cartera, ¿eh? Sí, ahora la dejo. Está como la señora César que va con la cartera. Que van y no sueltan la cartera, no se sacan el saco. Yo todavía no me he sabido. Me trajo la tormenta, ¿viste? Te trajo la tormenta. Me da miedo estar sola del otro lado. Ay, ¿por qué? Con la tormenta. Ah, mentira. Bueno, hay gente que le tiene... Cuando venía caminando por acá los relámpagos que había, Dios mío. No, a ver. Y ahora el trueno de recién. A mí me encanta el clima lluvia. Sí, me encanta el auto. Me encanta la tormenta. En mi casa. Obviamente está bueno para quedarse en casa, para estar más a esta hora, 10 y 5 de la noche, para estar ya relajados y ver la lluvia caer sin pensar o que te vas a empapar o que le vas a pasar más. Bueno, como estarán los que nos están escuchando del otro lado, ¿no? Espero que la mayoría esté en su casa descansando tranquilamente un viernes a la noche. Mirá, mirá, mirá. Acá los relámpagos... Hoy no da salir de joda. Hoy no da salir de joda. Hoy te la regalo. A ver, no da por elección. Ahora, si tenés que salir porque tenés un evento puntual que no podés cancelar, tenés que ir a un lugar que no podés decir que no, es un bajón. Pensá la gente que en este momento está casándose, está en una fiesta de cumpleaños, en una fiesta de... ¿Las lluvias? Es buena suerte para el casamiento. Eso dicen, pero tengo parejas que se han casado con tormenta terrible y no terminó bien la cosa. Y bueno. Dicen buen augurio, ¿eh? Dicen buen augurio. Tampoco se milaron las lluvias. Mirá la tele, dice. La de abajo, sí. Pero ahí está toda la imagen. Acá Gerardo nos ponchó la imagen. ¡Ay, bárbaro! De la 9 de julio. En el fondo se ve el obelisco. Me encanta ver esa imagen así de la 9 de julio. Todas las lucecitas, los autos como van y vienen, los vehículos, los edificios. Y de repente vamos a ver seguro un relámpago. Te quiero preguntar algo porque yo tengo una gran frustración. ¿Qué? ¿Vos tenés una foto con el obelisco? Ahora que lo veo, me acuerdo. Tengo una foto con el obelisco de fondo, sí, que me saqué hace poquito con mis hijos. ¿Viste? Ah, tenés razón, la vi. No, no. En la 9 de julio. Y corrientes, ahí justo donde está la diagonal. Bueno, le contamos a la gente que quizás, no sé si todos saben, hay como una escalerita, a ver, simulando, pero simulando, entre comillas, grandes, el Times Square de Nueva York, que es una escalera, bueno, simula, es una escalera con luces, obviamente, de Argentina. No la critico porque está buena, pero digo que es como una idea de eso. Y subís ahí y tenés la imagen, tenés el obelisco, las luces, te podés sacar fotos. Yo tengo una ahí de hace muy poquito y está bueno con las luces, todo como queda. Yo tengo esa obstrucción de que nunca me saqué todavía una foto con el obelisco y paso todos los días por ahí. Pilar vive, Pilar vive, del obelisco vive a seis cuadras. Porque yo veo que todos los extranjeros se sacan, todo el mundo tiene fotos y yo que vivo ahí nomás y que todo el tiempo paso, no tengo. Pili en la peatonal, cuando se hace peatonal, corrientes, está todo el mundo sacándose fotos. Claro, porque la idea es, se paran ahí en la peatonal, en corrientes, y se sacan con el obelisco que queda bien de fondo. Si no está, también, donde está directamente la 9 de julio, el VA en verde, las letras de VA, el obelisco atrás, y un montón de gente se saca fotos con el VA y el obelisco. Sí, horrible. Bueno, nada, debe ser un comentario. Bueno, más allá de Buenos Aires, puede significar otras cosas, vea, no sé, alguien con un nombre, vea, se le saque la foto y ya está. Pero mucha gente... Ah, acá, claro, me dice Gerardo, se ve más o menos el fondo. Me encanta esa imagen de la 9 de julio, los arbolitos, toda esa imagen la verdad que es muy linda, y hoy, con una noche de tormenta así, se aprecian bien todo lo que es el relámpago y demás. Te decía, una persona, personas que hoy a la noche tienen un evento, por ejemplo, un casamiento, les deseamos buen agurio, ojalá que sea así, y que a pesar de este clima, lleguen bien a destino, no sé, sobre todo la novia, el novio, todos los imaginan papados. Como la única esperanza que tenían, de estar contentos para... ¿Vos te casaste? No, gracias a Dios no. No, a Dios no. ¿Cómo? Gracias a Dios. Gracias a mí no. Digo, ¿vos te casaste? No, gracias a Dios. No, lo que decía es que... Beso para Lea. Es que el tema este de... ¿De qué? Del agurio. Ah, porque yo viste, te la tiro para abajo. Una onda que tenía, casarse un día de lluvia, que dice, bueno, por lo menos, dicen que trae buena suerte, se la tiro hasta abajo. Así que ya está, viste. Es que si el matrimonio solo fuera cuestión de suerte, te digo que muchos matrimonios seguirían. Es de un trabajo. Si nos apoyamos solo en eso, bueno, está un poco complicado. Seguramente hay gente que ha tenido... Mirá, yo todo me casé un día que no pudo haber sido de más calor y pleno... O sea, sol pleno, sol pleno, sol pleno y calor, pero... Ah, por ahí viene el resentimiento, es claro. No, 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 pero digo, quizá yo también soy la excepción a la regla. Mirá, con un día así de pleno sol y divino, duro para toda la vida, ¿no? ¿Quién te dice? No sabés. Hasta la... Toda la vida es mucho. Bueno, toda mi vida, hasta el último día. Hasta las 11 de la noche vamos a estar, por supuesto, acompañándolos aquí en El Blanco. Vamos a ver cómo se viene el fin de semana, que si somos como Pili, que es más positiva, más de ver todo, la parte... Para mí Pili es una persona que ve el vaso medio lleno. No les quiero matar la ilusión. Mirá, 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 Gerardo. No les quiero matar la ilusión. Pero no sé si vamos a tener un gran fin de semana a nivel clima. En cuanto a los que quieran disfrutar algún plan al aire libre o algo así, me parece que no viene. Vamos a ver. El tema no es solo el fin de semana, sino me parece que la semana que viene, según todo lo que estuve viendo en los medios. Los WhatsApp que me llegan, no, mirá lo que va a ser la semana que viene, parece que viene también cargada de agua. Más temas vamos a tocar en el día de hoy. Es el día... Es un día para, además... ¿Por qué digo esto? Porque es el día del dulce de leche y es un día, ahí sigo, para además comer una buena cucharada, un buen postre, un helado, por qué no, un pote también para esta noche de dulce de leche. Hay gente que come... Yo no soy de esas. A mí el pote de dulce de leche, no. Me gusta el dulce de leche en algo. Pero hay mucha gente que sé que le agarra esa cosita a la noche y dice algo dulce, no tengo nada. Está el pote en la heladera, lo abren, cucharada, una, dos, algunos más. Hay mucha gente que hace eso. Pili, sos una de las fanáticas del dulce de leche que hoy está festejando su... Uy, día, ¿no? Porque el dulce de leche existe hace más, pero del día del dulce de leche, 24 años, porque es desde 1995, el 11 de octubre, catalogado como... A mí me... Yo soy fanática del dulce de leche. Si hay un frasco de dulce de leche en mi casa, no sé, otros dulces por ahí los dejo, pero el dulce de leche... Repostero clásico... No, no, clásico. Clásico. Pero me lo termino todo. No en un día, ¿eh? En una semana, ¿sí? Ya me comí un kilo de dulce de leche. Bueno, sos de las que... Me encanta. Del team dulce de leche. Pero, ¿viste? El dulce de leche es un accidente. A ver, contanos la historia. ¿Por qué dicen que...? Y ya que tenés la historia... Contanos, contanos. ¿Por qué es un accidente el dulce de leche? Porque dicen que... O sea, no era la idea hacerlo. En una casa colonial de la ciudad de Buenos Aires, dicen, en la zona sur de la ciudad... ¿De aquel político? ¿Esa historia? Donde vivían... No sé qué político decís, yo te cuento de la faula, déjenme tener un cuento. Ah, bueno, una leyenda. Bueno, dicen que en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde vivía la gente de mucho dinero... Sí. Una esclava negra, como era en esa época, ¿no? Sí. No existían... Me encanta el misterio. Le estás poniendo un tinte de misterio así... No existía la conciencia de los derechos humanos y de los derechos... Sí. De las personas de todo tipo que eran igualitarios. Bueno, una esclava negra le estaba preparando a su amo... Cuidado con lo que vas a comer. Una leche... Con azúcar. Sí. Que se la preparaba sobre el fuego. Sí. Le gustaba que le calentara la leche con el azúcar. Ay, perdón. Sí, está... De repente, tuvo que ir a hacer algo. El horario está bien, ¿no? De protección está bien, entonces ya lo pasó. Tuvo que ir a hacer algo. Esta gente solo piensa en una cosa. Y bueno, pero para... Sí, lo hago un poco de historia. Muy mal pensado. Quiero que te metas en esta época... Todas las palabras que usás me dan... Dale. Donde en la casa se empezó a sentir un aroma a azúcar quemada. Sí. ¿No? Azúcar con leche, ¿viste? Cuando se derrama la leche. No era la señora que se había quemado. Y entonces... Sí, se ve. Cuando volvió a la olla con leche caliente, con azúcar, se había puesto de color marrón. Ok. Y entonces empezó a revolver. Y se dio cuenta que se había formado una sustancia diferente. Era el nacimiento del dulce de leche, señores. Y así como por accidente, nació el dulce de leche. Bueno, esta historia bella, bella y romántica, se ve un poco quizás opacada por otras, otra información que hay, dando vueltas y otros datos, que dicen que el dulce de leche se hizo en otro continente y nosotros lo apropiamos. ¿Sí? Y viene de Asia, si no me equivocas. Ay, yo sabía que Asia, mirá, porque todas las cosas buenas dicen que vienen de Asia. Ya me tienen podrida con lo de Asia. Dicen que viene de ahí y que, bueno, está todo este cuento. Los filios vienen de Asia, todo. Todo. Esto que cuenta Pili, bueno, queda ahí dando vueltas. Y nosotros, los argentinos, como somos muy de... Todo es nuestro, todo es nuestro. Obviamente es nuestro porque creo que nuestro país lo apropió... A ver, sea o no sea la historia, es nuestro porque en el resto de los países no se llama dulce de leche. Claro, está bien. A ver, y aparte el consumo que hay en Uruguay, sí. Podemos decir que es rioplatense. El consumo que hay tanto en Argentina como en Uruguay, bueno, hablamos de Argentina porque somos argentinos, ¿no? Pero también en Uruguay es impresionante. El amor que se le tiene al dulce de leche es impresionante. Entonces, claro, lo apropiamos como muchas cosas que decimos, esto es argentino y quizás empezamos a ver la historia y no sabemos si es argentino. Acá están estas versiones. Yo quiero creer, no voy a hacer la mala onda que es argentino porque amamos el dulce de leche. Y aparte, ahí lo veo, mirá, en potecito. Un potecito, ahí está la olla. Porque, claro, a ver, vos podés ir a comprar el dulce de leche. ¿Y esto qué? Ese es dulce de leche duro. Ah, mirá, tiene forma de churro. Dulce de leche duro, ¿cómo se come eso? ¿Cómo? Nunca probaste la boquita, por ejemplo. Ah, sí, está bien. Bueno, sí, gracias. Conito, yo hago de esos, quedan bomba. Los conitos esos quedan bomba. Bueno, también. Ese es el mejor. Ese es así, no es repostero, es así como medio colonial. Ese tacho, el tacho dulce de leche. Ah, te quiero contar algo que me vas a acordar de eso. El otro día probé, mi papá me regaló. ¿Qué? Un dulce de leche de leche de almendras. Sí. Era tan rico. Ah, mirá, nunca probé de leche de almendras. Lo escondí. Lo escondí en mi casa. Está muy bien, nunca lo probé. Y me lo comí todo, sola. ¿Cómo? Ah, claro. Está bien. También otra marca. Nos llenamos de marca. Gerardo nos está diciendo otra data. Claro, a ver, marcas hay un montón. Y yo no me pasó de haber, mirá que probé un montón de marcas. Y no soy de las que comen dulce de leche, sí, pero he probado. Y son todos ricos. Hay algunos más ricos que otros, pero nunca probé un dulce de leche. Viste que capaz que el chocolate, si es de marca medio trucha, es muy feo. O sea, es muy feo, es como que decís, esto no es chocolate. Ahora el dulce de leche, no sé si te decís, ay, me encanta, pero pasa. ¿Te das cuenta que tenemos una habilidad impresionante para hablar de cualquier cosa? Porque hace como 10 minutos que estamos hablando de leche. Y lo que pasa es que para hablar de las noticias, a ver, cualquiera abre un portal de noticias, lee y empieza a ver, o la tele, o empieza a escuchar la radio, todas las noticias, las noticias, la verdad es que con el día sí, viene en picada. Y este mes que ahí se está reteniendo todo con el tema de las elecciones, después va a explotar la olla, está la olla a presión, ¿viste? Esa olla que se cocina a presión. La conozco muy bien. Bueno. Porque tengo una fuerte quemadura con la olla a presión. Sí, bueno, aquí hay que tener un cuidado terrible con la olla a presión. Bueno, estamos ahí, más o menos, después va a explotar todos los comentarios que se escuchan, ya sea en un asado, en una comida familiar, en un almuerzo familiar, con amigos, en las reuniones, cuando se ve una noticia, habrá por el grupito de WhatsApp, ya en el ambiente, son tan malas que hablar un poco de algo bueno, distendido, para un viernes así, me parece que lo podemos hacer, nos podemos permitir el lugar, porque si abrimos la puertita de la economía en nuestro país, nos vamos al tacho. Me pasó esta semana que fui al supermercado y noté esa subidita de precios, pero que es chiquitita, pero que es... No, está bien, obvio, Pili, todas las semanas, pero pasa que quizás, no sé, la semana pasada, yo voy al supermercado todas las semanas, la semana pasada y la anterior no noté esos numeritos. Fui ayer y veo en cosas chicas, en números chicos, pero que te hacen al bolsillo y van sumando, porque claro, no es en un producto solo, es en el 90% de los productos, ese cambio, esa modificación, que cuando empezás a hacer la suma, se empieza a hacer realmente un monto impresionante, y decís, wow, ir hoy al supermercado, hacer una compra, ya sea grande o chiquita, es un lujo, es un lujo. Bueno, pero ponete contenta, porque el presidente del Banco Central, Dios and Leris, ya dijo que en octubre deberíamos ver una disminución de la inflación. Así que ponete contenta, porque ya te vienen diciendo hace cuánto tiempo, que era el segundo semestre, ahora dicen que en octubre va a venir la inflación, no sé, si vos le creés, te felicito. Lo dijo en su primera conferencia de prensa, que realizó a comienzos, después de la que realizó a comienzos de septiembre, cuando el gobierno dispuso los controles de cambios, ¿viste? El famoso cepito que pusieron, bueno, ahora dijo que va a dar resultado. Claro, no es cepo, es cepito. Claro, no le quieren decir cepo, en realidad le dicen control de cambio, tampoco le quieren decir reestructuración de deudas, reperfilamiento, ¿viste? Inventamos nuevos conceptos para no hablar las cosas, porque si, por su nombre, ¿por qué nos asusta? Entonces, bueno, eso dijo, que en octubre deberíamos ver una disminución de la inflación. ¿Cuánto de octubre? Porque estamos a 11. No, es que los números después, cuando ellos te lo cuenten, ¿no? Dice, bueno, y dijo que resaltó la necesidad de que Argentina cuente con consensos básicos en materia económica para evitar los altibajos permanentes que llevan al país a tener una alta inflación y recesión. Lo viene diciendo hace varias conferencias, te lo digo que yo leo todas, ya lo viene diciendo. Y bueno, después dijo que la Argentina, una notición se mandó. A ver. La Argentina, para vos que no lo sabías, ha tenido una performance muy pobre en los últimos ocho años, yo no sé si vos te enteraste. Por ahí no sabías, porque como, no vivís en la Argentina. No, claro, no, no, vivimos en una burbuja. No lo enteraste. Igual dijo en los últimos ocho años, ¿no? Bueno, para extender el plazo y no hacerse cargo de toda la situación. Pero bueno, te cuento estos datitos para que te pongas contenta y sepas que tus problemas con el supermercado, el mes que viene ya no los vas a tener. Vamos, los míos, todos los vecinos que veo, un montón de gente, decís, wow, esto es complicado. Pagar con tarjeta en cuotas el supermercado, en muchas cuotas, aunque haya intereses de por medio. Porque nada, porque se hace difícil, porque aunque estemos a 11, vos decís, no sé, por ejemplo, cobré una persona que trabaja en relación de dependencia y cubre un sueldo mensual, cobré los primeros días ya a 11, tiene que estar haciendo cuotas con tarjeta para ir a los supermercados, porque realmente no puede hacer ese pago por ese monto de una vez. Bueno, ahora viste que el candidato a presidente Alberto Fernández dijo que va a lanzar planes de financiación para los jubilados y para la gente que tuvo que sacar crédito para financiar el consumo. Que en realidad no es consumo. Consumo es cuando vos te compras un bien de consumo, pero cuando vos compras bienes para vivir, no se considera que estás adquiriendo bienes de consumo. O sea, bueno, no importa, es otro tema ese. Pero bueno, otra cosa que me llama la atención de esto que dijo San Leris es que se dio cuenta finalmente de que para bajar la inflación sostenida, según dijo, no alcanza con una política monetaria estricta. Necesitamos hacer esto con mensajes claros, consensos acerca de la continuidad de esta política. Me llama la atención porque hace cuánto el tiempo, desde la época de Sturzenegger, este gobierno viene insistiendo en que es una cuestión monetaria el tema de la inflación. Por primera vez, cuando está a punto de terminar el mandato, creo que faltan 10 días, si no son 10, son 12. 12 días para que lleguen las elecciones, por lo menos, no para que termine el mandato, porque para que termine el mandato faltan dos meses más o menos. Se dan cuenta de que no era una cuestión monetaria. ¡Bravo! Un aplauso para el gobierno que por fin un funcionario dijo que no era una cuestión monetaria. Y dijo que lo que tienen que hacer es no gastar más de lo que se recauda, lo que se denomina tener un equilibrio fiscal intertemporal, tener una política monetaria consistente con una tasa de interés real positiva, especialmente en los años iniciales. ¿Esto es para el gobierno de ahora? Su productividad, porque dice que los países que han logrado éxito en contra de la inflación han hecho esto. Él habla de casos de otros países y ahora ya están haciendo la campaña, o sea, él está hablando para el futuro gobierno que supuestamente va a tener moda de llamar a que el seguro de ellos. Es clave que en nuestro país logremos construir consensos básicos sobre estos temas, dijo. Y dijo que ningún esquema económico puede tener éxito si no existen consensos políticos. Bueno, no sé, son cosas que deberíamos haber hablado hace 5 años, me parece, ¿no? Hace 4 años y pico, ¿no? Y ahora... Me parece raro que ahora estemos hablando todo lo que hace 4 años debería haber pasado, pero bueno, es lo que dijo. Es lo que hay también. 25 minutos de las 10 de la noche hasta las 11, hasta las 23, estamos acá con Pili haciendo en el blanco. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de 1.000 pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocidad.com.ar conforme a R915. Ebar 2017 TNA T.A. Y se efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Eh, chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. ¿Y si elegimos el regalo con beneficios Crédit Cop? Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre con tus tarjetas Cabal Crédit Cop 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés Crédit Cop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Crédit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrar en un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditás tus saberes en el banco. Sin tope máximo de reintegro. Consulta comercios adheridos. Cantidades, cuotas y condiciones en www.bancocrédito.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo. Y Banco Colombia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado. Antes de decidir dónde invertir, averigua cuánto te paga Banco Colombia. ¿Querés ganar más con tus ahorros? Dale. Entra en www.plazofijocolumbia.com y descubrí tu mejor inversión. Banco Colombia. Tu primera opción. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com.ar Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobrá tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conocé más en BancoGalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo, solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.bancogalicia.com. ¿Tenés una PYME y necesitas financiamiento? Acercate a Garantizar. Somos El Financiamiento PYME. www.garantizar.com.ar ICBC Comercio Exterior. La potencia para hacer del mundo su negocio. Porque somos los únicos que realizamos misiones comerciales enfocadas en sus necesidades. Porque tenemos ICBC Multipay Comercio Exterior. La mejor plataforma multimoneda, paperless y mobile del mercado. Conozca más en comex.icbc.com.ar ICBC es una sociedad anónima bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. ¿Planificás un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar? Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1.200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frotosa arboleda. Spa. Dos amplios balnearios en la playa con acceso. Exclusivo. Salón comedor. Dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños. Cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. Cuatro office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas, los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Un banco diferente. Banco hipotecario. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso. Renzo Cepeda, diputado provincial, séptima sección. Néstor Pitrola, diputado nacional. Lista 133. Frente de Izquierda Unidad. Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa, te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy los argentinos acordamos que el primer trabajo del presidente es que todos los argentinos tengan el suyo. Vamos a poner la Argentina de pie. Axel Kicillof, Verónica Magario, candidato a su gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 503. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Es fácil cedido por la Dirección Nacional Electoral. Somos los que no tenemos nada que esconder. Somos los que no transamos con el narcotráfico. Los que queremos vivir en paz. Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetta, candidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135. Juntos por el cambio. Conectate con nosotros. Twitter, arroba Ecomedios 1220. Javier Blanco te propone una mirada más amplia. En El Blanco, información y análisis. Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme. No llores, por favor, no llores. ¿Por qué vas a matarme? No pienses que voy a dejarte, no es mi despedida. Una pausa en nuestra vida. Un silencio entre tú y yo. Recuérdame cada momento. Porque estaré contigo. No pienses que voy a dejarte. Porque estarás conmigo. Me siento tu sonrisa tibia, tu mirada herrante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. Te pido yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. No me olvide. Recuérdame cada momento. Porque estaré contigo. No habrá distancia que te aleje. Porque estarás conmigo. Me llevo tu sonrisa tibia, tu mirada herrante. Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí. Yo por ti volveré. Tú por mí, espérame. ¡Uh! Perdón, perdónenme. Chao. Gerardo, dale. Nos vamos. Por favor. Volvés, Javier, dices. Pero, escúchame. Es un temón para un día de lluvia. Claro. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando... Bueno, a ver. La voz ya... ¿Viste esas personas que le reconocés la voz al toque? Es la de ella. Es el chasquido, no. Es estuvo de más. La de él. Es estuvo de más. Estuvo de más mi chasquido, pero... ¡Woo! Es, por supuesto, Gilda, la voz que está sonando. ¿Cómo se llama esta canción? No es mi despedida. No es mi despedida. ¿Por qué suena Gilda Pili? Porque el 11 de octubre de 1961 nacía Miriam Alejandra Bianchi. Nosotros la conocimos como Gilda, pero ese era su nombre que, la verdad, la rompió en nuestro país, no solamente en nuestro país, pero con su música, a ver, suena súper alegre. Era maestra jardinera, ¿no? Sí. No, pero además canta muy bien. Tenía una voz hermosa. Sí, sí, sí. Canta muy lindo. Mirá, yo no soy muy... La cumbia no es mi estilo. La verdad es que no. Pero hay cumbias que me gustan un montón y hay artistas de la cumbia como Gilda, que realmente me parece muy grosa. Me gustaba mucho lo que hacía y es alegre. Es una música que escuchás, te pones a bailar en una fiesta, donde sea, y te levanta. La verdad, a mí me gusta muchísimo Gilda y hablábamos fuera de aire y te preguntaba yo más o menos cuándo le empieza a romper, Gilda, porque lo que decía antes, era maestra jardinera, siempre quiso ser cantante, digamos, pero empezó como de a poquito. Sí. Yo creo que fue a comienzos de los 2000, me parece. Porque me acuerdo a los fines de los 90 y pico empezó como el furor de la cumbia. Que no era Gilda, no era furor todavía. Estaban los grupos. Claro. Uy, te acordás, sí. Y después empezaron a tener más éxito los solistas. Con Rodrigo, Gilda. Un cassette. A nivel masivo, digo, ¿no? Tropijits se llamaba. Yo estaba en la primaria, estaba en sexto grado, creo. Y le pedí a mi mamá que me compre acá. Mi mamá me lo compró, me acuerdo, en un supermercado que se vendía. Y me quisiera matar esto, querés que te compre. Y estaban todas esas bandas que nombraban Grupo Green, Grupo Red, Los Moicanos, Volcan. Claro. Rafa. Y no estaba, y en ese disco, bueno, yo lo tenía en cassette, pero también estaba el CD. Pasa que yo no tenía, tenía solo casetera. No estaba Gilda, tenés razón. Así que todavía se ve que... Y había pocas artistas mujeres que eran famosas en la cumbia en esa época. Estaba Gladys y la Tetamanti. Gladys y la Tetamanti, eran las dos. Lía Cruzet. Ah, Lía Cruzet también, es una eminencia de la cumbia. Y a mí me mata Gladys, la bomba tucumana. No sé si conocen otra canción. Yo, la pollera amarilla es lo único que conozco. No, que la sigue, que la sigue tocando, sigue cantando. El único tema que fue más civil que le hizo famosa. Después también, bueno. Pero pará, que fue más civil que le hizo famosa. Pero no la quiero criticar a Gladys porque también es un temón que se baila en todos lados. Pero de Gilda me sé un montón de canciones, aunque no sea fanática y no escuche cumbia, y las reconozco. Fuiste, No me arrepiento, esta que sonó recién no es mi despedida. Y muchas más. Ahora, de Gladys yo te digo, la única que sé es la de la pollera amarilla. Que es la que hoy en día la sigue usando y usando y usando y usando. Acá me pone, Gerardo nos pone en la imagen. Ajá, Tropi Hit. El disco de Tropi Hit, mirá. Ah, viste Volcán, nos habíamos oído de Volcán. Volcán, que era, ya no me importa, esa, esa, malvada, esa malvada. Los Ávila, Peluche, Los Dorados, Luz Mala, Montana, La Marca, Los Chacales, ¿te acordás de Los Chacales? Rodrigo, obviamente. Comanche, que Comanche, el cantante, Ariel de Comanche. ¿Cómo no me va a hablar de Comanche? Sigue, sigue tocando, de hecho tuvo un casamiento, ponele, hace tres años. ¿Por qué lo siguen tocando? Sí. El de sombras también. Obvio, pero el de sombras, Daniel Agostini. Sí. Sí, bueno, sí, 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 sigue como solista, pero Daniel Agostini es todavía un poquito más famoso y como solista es más famoso separado de sombras. Digo, Ariel de Comanche, no sé si es tan wow. Yo lo vi en un casamiento, te digo, levantó el casamiento. Aparte, tocó temas de Comanche y después de un montón de otras bandas, muy bueno. La cumbia te levanta a una fiesta y realmente es para... Depende de los invitados a la fiesta, ¿no? Conozco muchos invitados que no se levantan de las sillas porque es una cumbia. Bueno, pues son unos amargos, esos no los tenés que invitar directamente. Es una fiesta y decís, mirá, estos amargos los borramos en la lista, pero no vienen. Prefiero invitar gente que no conozco, que sé que le va a poner nada que... A ver, requisito para el día de casamiento, ¿te gusta la cumbia? No, yo diría, te gusta la fiesta. Ahí sí, porque hay gente que realmente no sirve. Me causa de las esas frases. No sirve, pero... Me vas a cargar un poco a mi suegra. Bueno, a ver... ¿Cómo te llamas? Este se está yendo. Otro día te cuento. ¿Qué nos vas a contar? No yo no te voy a contar nada. Ah, sí. Me pareció que te ve ahí como con data porque digo, ¿quieres decir algo? Hoy es un día que después vamos a hablar de otros onomásticos del día de hoy. Ok. Y... ¿O nomásticos? Otros son nomásticos, Gerardo. ¿No sabés lo que son un nomásticos? Ahora que te ven, menos sos otra de la que vino. Ah, porque va aquí y llevé. Y hasta brillo en los labios. Sí. ¿Sabés cuántos años...? A ver si yo voy a matemáticas. ¿Cuántos años cumpliría, Bijilda? ¿De qué año es? 58 años. Pero pará que no me acuerdo ni cuándo ha nacido, me acabo de 58 años. Sí, en el 61. En el 51. Pero ya me olvidé, lo leí, no me lo acuerdo. Lo leí, no me lo acuerdo. Y se murió en septiembre de 1996. O sea que no fue a comienzos del 2000 que empezó a pulver su música. Lo que pasa es que es verdad que Gilda, una vez que se murió, se hizo más famosa que antes. Sí, puede ser. A ver, en un ámbito era famosa, había temas que la rompían, como fuiste y no me arrepiento, es la que dice no me arrepiento de ese amor. Esos la rompían realmente, pero era lo que me parece que te decía antes. De a poquito, de a poquito, fue trabajando, dejó la docencia para dedicarse de lleno a su música. Recordemos que Gilda tenía dos hijos chiquitos, también tenía que dividir su vida entre su familia, tenía un matrimonio, tenía a los chicos. También antes trabajaba como docente y de repente le empezó a ir bien. Y lo que le pasa a muchos músicos que tienen que ver con esta rama de la música, que es la cumbia, es que empiezan a laburar en boliches y por noche hacen un montón de boliches. Los músicos tienen muchísimo trabajo, pero quizás no se conoce a nivel, toda la música a nivel popular, pero en determinados sectores laburan y laburan y no paran de laburar y van de un boliche al otro. Y esto es lo que... Es lo que iba a decir, que tanto la muerte de Gilda como la de Rodrigo nos hablan de una situación que nadie dice. No sé cómo será hoy, pero me parece que muchas cosas no han cambiado en ese sentido. Pecalización laboral de los músicos que muchas veces tienen que hacer grandes sacrificios para poder mantener el éxito y para poder tener unos ingresos que les permitan vivir de la música, que no es fácil. Y aparte para vivir de la música es tremendo porque se murió en un accidente de autos en la Ruta Nacional 12, un 7 de septiembre de 1996, y no murió solo ella, murió su mamá, su hija mayor y tres músicos. La verdad que es tremendo, una familia diezmada, imaginate, se murieron tres integrantes de una misma familia. El caso de Rodrigo también fue tremendo porque también había otra gente en la camioneta y también hubo otras muertes. La verdad que habla de una situación y de una precarización laboral que no está expuesta muchas veces públicamente. Hace un tiempo, hablando de esto de precarización laboral, fui a ver un show de Sergio Deniz. Sí. Por hace... No, no hace tanto, Gerardo, no digas así porque fue hace dos años más o menos. Antes de... Sí, antes del famoso accidente, un año antes. Y esa noche, Sergio Deniz es un hombre grande, ¿no? Esa noche Sergio Deniz tenía que ir a tres recitales después del que yo lo vi. Me pareció triste porque la verdad que tuviese que hacer tanto esfuerzo a una persona de más de 60 años. Es tremendo. Igual en el punto, creo yo, de Sergio Deniz, no termina de ser... Es una elección un poco el seguir... No, 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 lo tenía que hacer para vivir. Lo tenía que hacer para vivir. Pero pará, ¿cómo sabes que...? Porque el baterista es íntimo amigo de mi marido. Entonces estuvimos hablando con él y nos contó que tenían que hacer los shows para poder vivir de eso. Es así. Es una realidad que tienen los músicos. Bueno, no sé si todos los músicos, algunos músicos... No, todos no. Los músicos que tienen mucho éxito y que realmente cobran mucho dinero, no. Pero hay muchos músicos que les va bien, que son reconocidos, pero no ganan millones como muchos piensan. Y se crea y se producen este tipo de situaciones que se ven sometidos a una vorágine... O quizás en algún momento ganaron mucho dinero, quizás faltó la parte de atrás de armar un negocio más allá de eso, porque un músico no puede estar hasta los 100 años, sí, no sé, puesta en escena como cuando tenía 30 o 20 o 40. Bueno, en el caso de Sergio Deniz te puedo asegurar que nunca ganó mucho dinero. Pero digo, está bien, no sé... En el caso de Gilda y Rodrigo también nunca llegaron a ganar mucho dinero. Empezaron a ganar mucho dinero para los que estaban acostumbrados antes, porque era gente que tenía una vida normal, cotidiana. Entonces empezaron a ganar más dinero, pero en base a mucho esfuerzo. Y este tipo de giras que hacían, que en una noche por ahí tocaban en tres boliches o cuatro boliches o más, creo. He escuchado que hasta tocaban en cinco lugares. Llegaban, terminaban a las cinco de la mañana y empezaban a las diez de la noche. De hecho, Rodrigo la rompe cuando... A las ocho de la mañana, dice Pájara. Cuando Rodrigo la rompe y cuando hace esos Luna Parks, ¿te acordás que hizo el ring en el Luna Park? Creo que ahí estaba en el... En el apogeo. Sí, de su carrera. Y bueno, después ocurrió lamentablemente la tragedia. Pero hoy, sí. ¿Algunos temas de Gilda famosos? ¿Te menciono? A ver. Que seguro, bueno, todos los recordábamos. No me arrepiento de este amor, fuiste, paisaje, corazón valiente. Ay, corazón valiente me encanta. Un amor verdadero. Bueno, hay un montón, la verdad que... Corazón valiente me gusta. Empezás a recorrer los temas y todos te recuerdan a algún momento de cuando eras joven ibas a bailar. Yo no iba a bailar todavía. Bueno, perdón por... Lo quiero aclarar, nada más. 46 minutos de las diez. Ya seguimos con más en El Blanco. Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. ¿Quiere ver crecer? Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 de 2019 hasta el 31 de 12 de 2019 con tarjetas de crédito. Para más información, consulta en bancocidad.com.ar. Conforme a res 915. Enseguro a 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo. El producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Auspicia este programa Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Chicos, se viene el Día de la Madre y tengo una idea redonda. Y si elegimos el regalo con beneficios CréditCop. Para un día especial, una promo genial. El 17 y 18 de octubre con tus tarjetas Cabal CréditCop, 25% de ahorro y cuotas en comercios adheridos. Y si cobras el sueldo con nosotros, 30% de ahorro sin tope de reintegro. ¿Tenés CréditCop? Tenés quien te acompañe. Banco CréditCop Cooperativo. La banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegrado en un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 o 3.600 pesos si acreditás tus saberes en el banco. Con síntope máximo tan íntegro. Consulta comercios adheridos, cantidad de cuotas y condiciones en www.bancocréditco.com. Cada vez que me preguntan en qué invertir, lo primero que pienso es tranquilidad y rentabilidad. Por eso la mejor alternativa es invertir en un plazo fijo. Y Banco Columbia siempre tiene una de las mejores tasas del mercado. Antes de decidir dónde invertir, averigua cuánto te paga Banco Columbia. ¿Querés ganar más con tus ahorros? Dale. Entra en www.plazofijocolumbia.com y descubrí tu mejor inversión. Banco Columbia. Tu primera opción. Cartera de consumo. Para más información sobre las tasas vigentes, modalidades y condiciones, ingresa en www.bancocolumbia.com. Si te queda corto el sueldo o largo el mes, nosotros podemos ayudar a organizarte. Cobrá tu sueldo en Banco Galicia y pedí un adelanto de sueldo desde Online Banking Sección Préstamos. Es muy fácil y se te acredita en el momento. Conocé más en www.bancogalicia.com. Cartera de consumo, préstamo, adelanto de sueldo solo para clientes Galicia. Para más información consulta en www.bancogalicia.com. ¿Tenés una pyme y necesitas financiamiento? Bajo la ley argentina. Sus accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. Planificas un congreso, convención, encuentros de familias o simplemente unos días en un relajante spa a metros del mar. Pensá en RCT. 230 departamentos con cocinas equipadas. 1200 plazas en un predio de casi 5 hectáreas con una frondosa arboleda. Spa, dos amplios balnearios en la plaza con acceso. Exclusivo, salón comedor, dos restaurantes y uno tercero frente al mar. Una pileta cubierta semiolímpica más otras dos descubiertas. Espacios para niños, cine, teatro para 300 personas. 12 mega salones de uso múltiples para más de 600 personas. 4 office, anfiteatro, varios equinchos de libre acceso, estacionamientos propios, oficina bancaria. RCT, club vacacional y spa. Demasiados atributos para un solo aviso. Rofex. Innovación continua al servicio del mercado de capitales. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. En Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para brindar soluciones integrales que hagan plena la vida digital de las personas. Los hogares, las empresas y las ciudades. Telecom Argentina. Un banco diferente. Banco hipotecario. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar barra mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Les cuento que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó a cabo la edición 2019 de los premios Buenos Anuncios, que desde 2003 entrega anualmente la Cámara Argentina de Anunciantes. Se trata de un reconocimiento a los comerciales que cumplieron con el principal objetivo de la comunicación comercial, que es llegar con el mensaje publicitario a los consumidores, usuarios, de manera eficiente. Desde el primer día supe que te amaba, y yo de un secreto mi alma enamorada. Y ahora llegó el momento de poner otra voz en el programa, porque estamos escuchándonos toda la noche nosotros. Va, toda la hora del programa, no toda la noche, por suerte. Pero bueno, y la idea es contar, como siempre hacemos algo interesante, una nota que nos brinde un panorama de lo que pasa en ámbitos interesantes, en este caso de los negocios. Vamos a hablar con Franco Moroni, que es gerente de preventa de Visma Raed para Latinoamérica, que es una empresa líder en soluciones de recursos humanos en la nube. Buenas noches, Franco. ¿Nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Belén? Me lo escucho perfecto. ¿Qué tal? Aquí estamos Pilar Wolfeld y Belén Salva, lo saludamos. Franco, queríamos hablar un poco con usted. ¿Qué es lo que ustedes brindan como soluciones para las empresas que empiezan a utilizar esto de Analytics e Inteligencia Artificial? Estamos acostumbrados a que las empresas utilicen este tipo de herramientas para conocer al cliente, para saber del cliente y utilizar los datos para ver cómo venderle mejor, ¿no? Son los usos a los que estamos acostumbrados de estas herramientas. Pero ustedes tienen otra propuesta que es para usarlos dentro de la empresa, para lo que podríamos llamar cliente interno o el empleado, ¿no? Sí, totalmente. Antes que nada, buenas noches. Déjame felicitarlas a ustedes dos y a Javier por el programa. La verdad que los escucho y me parece que es un gran programa y que los llevan muy bien las dos. Así que felicitarlas antes que nada por ese lado. Gracias. Y por otro lado, tal cual, como bien comentás, en primera instancia nosotros consideramos que, para ponernos un poco en contexto, es que hoy en día notamos que las empresas ofrecen, hablando con nuestros clientes, sueldos similares, beneficios que la verdad son muy buenos, pero la verdad que si hacemos comparativas entre distintos rubros o distintos clientes, se vuelven a ser los mismos beneficios. Entonces nosotros consideramos que el valor agregado, lo que te va a generar una diferencia en el mercado, son las personas, son los empleados internos. Es por eso que nosotros en Bisma constantemente estamos desarrollando un sistema y generalmente fomentando nuevas actualizaciones y reinvirtiendo en tecnología para poder acompañar a recursos humanos en que ellos sean los que entiendan a descentralizar, enfocarse un poco más en lo que tiene que ver con el management empresarial, enfocándose en las personas y dándole una vuelta roja a unas soluciones más integradas del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros tendemos a descentralizar muchos temas, enfocándonos en analytics, reportes e inteligencia artificial, acompañando a recursos humanos a poder diferenciar a través de algoritmos, ayudándolos, por ejemplo, en selección a nuestro propio sistema, puede recomendar en la parte de selección, recomendar candidatos de acuerdo a los skills que tengan, para que los mismos, para que mismo el reclutador pueda buscar candidatos dentro de una bolsa de trabajo que, de acuerdo a una competencia puntual que quiera cubrir. O, por ejemplo, nosotros también contamos en la parte de formación con esta inteligencia artificial que al usuario, al empleado final, de acuerdo a su plan de carrera o a cómo el mismo se quiera desarrollar, también le vaya recomendando cursos de formación que pueda el mismo tomar de acuerdo a temas que le interesan, a idiomas y lenguajes que también quiere el mismo desarrollarse, como también puede ser que de acuerdo a tu plan de carrera que tengas para ocupar un puesto en los próximos, a un corto plazo, un mediano o un largo plazo, también te vaya recomendando personas que puedan ocupar ese puesto o cursos que tengan que tomar teniendo en cuenta eso. Nosotros nos enfocamos en ese tipo de, fomentando esta tecnología, pero orientando a muchos al empleado y dándoles las herramientas para que los jefes puedan también desarrollar a sus empleados internos. ¿Y qué tipo de información se usa, por ejemplo? No sé, las consultas que hacen en redes los empleados o es información que proveen conscientemente los empleados o es una mezcla de ambas. ¿Cuál es el recurso informativo que toman? Sí, la verdad que es una mezcla de ambas. Y en realidad te agraría hasta también una pata más. Nosotros primero tomamos mucha información de lo que nos brindan los empleados. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos partícipes del software en el cual los mismos lo van a ver reflejado muy similar a distintas redes sociales. Entonces los empleados van cargando información y a medida que cuanto más van cargando información que les interesa, van tomando más cursos, se van postulando a búsquedas internas y demás, el sistema va conociéndolos más. Nosotros tenemos un mentor inteligente que en BIMA va detectando las necesidades o va conociendo más a cada uno de los empleados y en base a eso va recomendando distintas posibilidades de progreso dentro de la compañía. Como también así nosotros solemos hacer reuniones semestrales o anuales con clientes, entonces tomamos información de eso y en base a eso alimentamos nuestros sistemas, algoritmos internos también. ¿Esto puede generar cierto miedo dentro de los empleados que esta información sea usada para otras cosas o se puede usar, por ejemplo, no sé, para hacer un seguimiento del rendimiento de los empleados o no tiene esos usos las herramientas que ofrecen ustedes? Mira, la realidad es que el miedo puede existir que hoy pase con las innovaciones tecnológicas que tenemos, pero el miedo yo considero que está sobrevalorado. ¿Qué quiere decir esto? En realidad la tecnología no nos tiene que dar miedo porque puede llegar a utilizar para otra cosa, sino todo lo contrario, está creada con la idea de ayudar a las personas en el día a día y con esta idea de utilizar la tecnología, lo que nos va a ayudar a nosotros es quizás una tarea que quizás a nosotros nos lleva más tiempo y demás, con la ayuda de la tecnología lo único que hacemos es podernos ocupar y destinarla en otro tiempo, ya sea ocupando más, por ejemplo, nosotros en el software de recursos humanos a los empleados y administrativos de recursos humanos al utilizar nuestro software tiene más tiempo para gestionar personas que realmente por el motivo que uno lo contratan y la información que uno toma de cada uno de los sistemas es totalmente confidencial y no tiene ningún tipo de uso de cualquier otro motivo que alguno pueda llegar a imaginar o asimilar por ese lado. Ya, bueno, para ir terminando porque lamentablemente nos queda poco de programa, te pregunto, ¿este tipo de implementaciones son costosas? Mira, la realidad es que no son costosas, sí obviamente que tiene un fin mensual por cada uno de los usuarios, pero cuando a nosotros a veces nos pasa de ir el primer paso a conocer a cada uno de nuestros clientes y le contamos sobre la solución, sobre los beneficios y todo el know-how que se queda cada uno y el tiempo, el para ahí, uno hace un análisis del tiempo de valor hora que está destinado a hacer una tarea y cuando adquiere un sistema se da cuenta que todo ese tiempo que está entre comillas perdido y lo pueden enfocarse en otras cosas, no dicen la verdad que no hay ningún tipo de comparación y es un sistema, una solución cloud como la que ustedes ofrecen, la cual nos cambió totalmente la funcionalidad, el clima laboral, la descentralización y la toma de responsabilidades y lo cual no lo toman como que es una inversión, sino que no es un gasto, sino como que es una inversión para las personas y para poder crecer como compañía. Bueno, lo que vos decís es como que la relación costo-beneficio termina siendo beneficiosa, ¿no? Totalmente. Para que se toma este tipo de herramientas. Bueno, Franco, te comprometemos para otro día a seguir hablando de este tema, de cómo se puede usar estas herramientas en lo que es la gestión de recursos humanos, porque la verdad nos parece que es un tema muy interesante y que hay como muchas aristas para tratar en esta temática. Y bueno, te agradecemos por tu participación en este programa. Olvidate, sí, sí, desde ya ustedes tienen mi contacto, me pueden llamar y podemos hacer una nueva conversación sobre un montón de temas que podemos llegar a tratar de que tienen que ver la tecnología en recursos humanos y cómo también recursos humanos hoy en día vas a ser un socio estratégico de cualquier negocio y cómo se pueden afectar previniendo escenarios o recursos necesarios para un futuro totalmente. Eso no hay ningún problema y estamos en contacto. Buenísimo, gracias. También vamos a hablar de lo que es el tema de la nube. Pero bueno, lo dejamos para otro programa. Era Franco Moroni, que pasaba por nuestro programa, gerente de preventa de Bisma Raed para Latinoamérica. 11 de la noche, nos quedaron un par de temas. Bueno, este fin de semana, el domingo, no, el lunes, no, estoy bien, el domingo, el domingo, es el debate presidencial. Estoy mal con la fecha, hoy es 11 y el domingo es 13. Es el debate presidencial, lo habíamos comentado fuera de aire, es en la provincia de Santa Fe, el primer debate antes de las elecciones del 27 de octubre y va a haber un segundo debate también. Y ayer fue el de candidatos de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, yo era de candidatos, pero ahora estábamos, claro, quería hablar del que viene del presidencial, que es este domingo. Después seguro, quizás el viernes, algo... Vamos a comentar un poco de lo que pasó, el ayer fue bastante flojito para mí, pero bueno. Bueno, vamos a ver cómo se viene este, el primero de las presidenciales. Le quiero preguntar a Gerardo, ¿tenés algún tema a mano que puedas dar de Tita Merelo o no? ¿Chan? ¿No? ¿Chan, chan? Así lo quisiste terminar, ¿no? Bueno, cerramos con el clima también, mañana, sábado, una mínima de 17 grados, una máxima de 25 grados, calorcito, tormenta para mañana, sábado, mañana, tarde, noche, todo el sábado. El domingo mínima 13, máxima 22, sin lluvias y el lunes mínima 12, máxima 17, al parecer sin lluvias. ¿Por qué Tita Merelo para despedirnos, Pilín? Porque hoy era su cumpleaños también, o sea que es un día en el que cumplían grandes mujeres de la música, como Gilda y Tita Merelo, dos mujeres que marcaron y disruptivas en la música también, ¿no? Que propusieron su propio estilo y una nueva tendencia. Y también Alicia Molodo es justo. Sí, también. Era su cumpleaños. Así que un día donde, para mí, diría que es un día de reconocimiento de la mujer. Eso venía pensando hoy, te dije hoy que iba a decirte algo que pensaba de este día y para mí tenía que ser así. Y después el dulce de leche, porque, bueno. Lo relacionábamos. Estas mujeres tendrían su costado dulce, ¿no? Pero, bueno. Tres cosas que me gustan mucho. Gilda me gusta. Tita Merelo me gusta y el dulce de leche me encanta. Así que con esto... Y mejor no seguimos con la lista porque si empieza a decir todo lo que le gusta del programa se va al demonio. Gracias, Gerardo. Gracias, Pili. Le mandamos un beso enorme a Javier. Y el próximo viernes va a estar con nosotros. Que tengan un excelente fin de semana largo, porque se viene el feriado. Y recuerden, viernes próximo a las 22 horas, como siempre, aquí en Ecomedios, en El Blanco. Chau. Que a más de un gil deje de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar. En perspectiva y con equilibrio. En El Blanco. Un espacio de El Tablero Producciones. Conduce Javier Blanco.